Gracias. 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 ¿Qué es lo que se ha dicho? ¿Qué es lo que se ha comentado? No. No, sir. 1 upon x-1 log x-1 minus 1 upon x-1 ysaka log x plus ysaka hiyan pa rhi chhod dho anpacar tíceh kuchh bhi a raro tíceh tóh or kuchh dhe rakhara hoga lekin aap yahhi chhod sikha koi dhqt nha aap isko yahhi chhod sikha tíceh tóh eek step or ooghi ooghi eek kiliare sapko yes sir yes sir salli iskeleava konsa dhout 1-10 tak me konsa dhout koi bhi nira kolo aap maha par bhi chhod sikha aap maha par bhi chhod sikha aap maha par bhi chhod sikha koi nziatika example yes sir aap maha par bhi chhod sikha aap maha par bhi chhod bhi chhod sikha nsiatika aap maha par bhi chhod sikha 3 sin 5 minus 2 multiplied by 4 5 divided by 5 minus 4 square 5 minus 4 sin 5 d 5 this value we have 4 we have to integrate now see how we will do this understand look at the bottom look at the bottom the bottom the bottom is 5 minus 4 square 5 minus 4 sin 5 plus 5 so better you have to convert 9 by 4 1 minus 4 square 5 4 square 5 4 square 5 1 minus 5 square 5 so you have to convert 1 minus 5 square 5 3 sin 5 minus 2 4 minus 5 5 minus 1 minus 5 square 5 y 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 No, no, sir. No, 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 sir. One are you? One. So comparing the coefficient of T. Comparing the coefficient of T. So here 3 or here A. So 1 value 3. 1 value 3. Here you can see. Here you can see. Here you can see. 1 value 3 or 2 value 4. Now we have to integrate. So therefore A value 3. dt upon T minus 2. That's 4 dt upon T minus 2. Sorry. T minus 2 or T minus 2. 3 log T minus 2. Minus 4 upon T minus 2 plus 3. 3 log sin 5 minus 2. Minus 4 sin 5 minus 2 plus T. No, but that's 5 plus T. This value 3 is greater than 4. No, but it's 5. Beyond T minus 3. It's 5 plus T. No, but it's 2%. Can we see, the answer to what 2 is greater? About 3. How many times log do we have to write an example? One would be. So 2 plus T minus 3. So 1 minus 3 so that's negative value. y 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 ¿Puedes cambiar B la valoris 3? ¿Puedes explicar bx más alta? ¿Puedes decir 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 que no vamos a hablar de la clase? ¿Puedo hablar de la clase? ¿Puedes decirte? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Qué es lo que hacemos? y 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 x y y y y y y y x ¿X? ¿Quién es la diferencia de la diferencia de la diferencia? ¿Quién es la diferencia de la diferencia? ¿Quién es la diferencia de la diferencia? ¿Qué es lo que se ha visto? 1 upon t plus 1 t plus 4 is equal to a upon t plus 1 plus b upon t plus 1 put t equal to minus 1 minus 1 put t equal to minus 4 minus 4 rakhongi to minus 4 plus 1 minus 3 so b value minus 1 by 3 i was able to do direct how many difference between these two plus 1 t plus 1 or t plus 4 difference between these two minus 1 by 3 i was able to do a trick yes but we are fine we will do this but it is possible to do this trick minus 1 by 3 into 1 by t plus 4 b t 1 by 3 b common a gya 1 by 6 1 upon t plus 1 ka indication 1 by t plus 1 ka indication log t plus 1 plus 1 minus log t plus 4 now what is log e minus log b log e upon d log e upon d so t plus 1 upon t plus 4 . . . . y 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 ¿Cuál es la diferencia entre T y T y por T y por T y por T ¿Cuál es la diferencia entre T y por T y por T y por T y por T ¿Cuál es la diferencia entre T y por 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 T ¿Cuál es la diferencia entre T y por T y por T ¿Cuál es la diferencia entre T y por 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 T. ¿Cuál es la diferencia entre 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 T. ¿ isa la oja es el un dos 예 ven sí y sí y y y y y y y y y No, 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 no.